Y el Ministerio Público hace la acusación formal en contra de Valdemar Lorenzana, quien es acusado por las autoridades de trasladar grandes cantidades de kilos de cocaína hacia Estados Unidos. Gracias compañeros, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los televidentes de Noticiero Guatevisión. Me encuentro ubicado en la Torre de Tribunales, en donde hoy se tenía previsto que se decidiera la extradición de Valdemar Lorenzana. A quien las autoridades del Ministerio Público, Policía Nacional Civil, se indican de ser el capo principal en el tema de narcotráfico en el oriente del país. Esta audiencia se suspendió luego que los abogados defensores de Valdemar Lorenzana presentaran una serie de recursos para que suspendiera dicha audiencia. Una organización narcotraficante que operaba desde Guatemala. Dicha organización trabajó con la Organización Herrera García de finales de los 90 hasta al menos 2003, al ayudar a la Organización Herrera García a recibir, hacer inventario y almacenar la cocaína en Guatemala. El señor Lorenzana Lima es el cabecilla de la Organización Lorenzana. Los señores Arroldo Lorenzana, Elio Lorenzana y Valdemar Lorenzana, hijo, los hijos de Lorenzana Lima, son miembros de la Organización Lorenzana, que distribuyen la cocaína en Guatemala, la cual tiene destino final en Estados Unidos. Como cabecilla de la organización, el señor Lorenzana Lima ordenaba a sus contactos narcotraficantes a trabajar con sus hijos. Y a cambio, él recibió un porcentaje de las ganancias provenientes del narcotráfico de cada uno de los envíos de cocaína que un miembro de la Organización Lorenzana recibía, transportaba o distribuía, incluyendo a sus hijos. También ordenaba a sus contactos a que le informaran cuando el contacto transportaba y entregaba un cargamento para que el señor Lorenzana Lima sabría cobrarle al miembro correspondiente de la Organización Lorenzana, incluyendo a sus hijos, para que los miembros pagaran un porcentaje de las ganancias provenientes de cada cargamento de estupefacientes a Lorenzana Lima. Las autoridades del orden público de Estados Unidos supieron por testigos que, además de sus propias actividades de tráfico de cocaína, los señores Haroldo Lorenzana, Eliú y Valdemar Lorenzana, hijos, recibían, hacían inventario y almacenaban cocaína que se transportaban desde Colombia. Las autoridades del Ministerio Público indicaron a Noticiero Guatevisión que ellos continuarán presentando todas las pruebas correspondientes para que Valdemar Lorenzana sea extraditado hacia los Estados Unidos. Por una Guatemala en paz, Alberto Cardona y Miguel Azcote. Y en el marco de la...